El 9 de julio de 1983 murió una de las voces emblemáticas de la sonora matancera de Cuba. ¡Bienvenido, Granda! A los 67 años falleció en Ciudad de México este gran artista de la música latina. ¡Bienvenido, Granda! Desde que te conocí, ciego estaría de ti, pues que yo no me fijé de tu fatal visión. Luna, ay, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Con su particular estilo para cantar y sus éxitos para la eternidad, recordamos hoy en el día de su fallecimiento, ¡ah, bienvenido, Granda! ¡Bienvenido, Granda! Gracias por ver el video